y sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de 4k brothers y hoy vamos a conocer un lugar que de seguro muchísimas personas les va a traer recuerdos antes de empezar este vídeo quiero decir que algunas veces salimos a caminatas y no llevamos el equipo adecuado pero esperamos que este vídeo sea de su agrado en esta oportunidad vamos a hablar únicamente del río cosito y de algunas cosas que me llamaron mucho la atención y quisiera compartir con ustedes prácticamente este río queda por la circunvalación de lo que es la cabecera departamental que es retauleu la carretera que va rumbo hacia cuatepeque oa frontera con méxico y muchísimas personas han de recordar este río porque para semana santa o año nuevo básicamente cualquier día que se quería ir y se podía dar un baño lo hacía en este río el famoso río o cosito una de las cosas que más me ha llamado la atención son los lavaderos valga la redundancia donde las personas van a lavar su ropa y esto hace que el río cosito esta parte específicamente sea una de las más visitadas el río cosito por supuesto es un río muy largo que tiene mucha fauna y flora pero exactamente este lugar tiene estos lavaderos que son muy curiosos porque normalmente en guatemala y en otros países he visto que utilizan las piedras para poder lavar su ropa pero acá también hay lavaderos por así decirlo artificiales que las personas los han hecho para poder lavar mejor su ropa aún y este dato curioso no se da muy seguido al menos yo no lo he visto ni en guatemala ni en otros países ni en otros ríos que las personas construían estos lavaderos dentro del propio río y un dato también un poco curioso que muchas personas no conocen es que este río en su pasado fue un río volcánico por eso se debe que tiene gran cantidad de piedras y como ustedes pueden ver piedras muy pero muy enormes quiero mencionar unos cuantos datos que te pueden ayudar muchísimo si quieres visitar el río cosito tratar la forma de viajar en grupo si tú vas a visitar ese lugar ve por lo menos con dos o tres personas más antes de tirarte de las laderas o de las peñas como se le dice verifica la profundidad de la poza porque algunas personas se tiran de estas peñas o laderas y cuando caen dentro del agua se golpean con algunas piedras y suceden las tragedias y por supuesto para evitar pérdidas humanas primero ve la profundidad de la poza antes de tirarte muy pero muy recomendado por supuesto si ves fauna en principalmente los garrobos las iguanas no las más estos animalitos es mejor apreciarlos mirarlos y no matarlos te lo pido de favor y para terminar este vídeo lo voy a dejar con unas escenas muchas gracias por haber visto este vídeo de 4k brothers en el canal de vídeos de guatemala y nos vemos hasta la próxima chau 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 ro